hola amigos cómo están bueno empezó la temporada de fresco empezaron a salir los busos las camperas y hoy te traigo novedades ustedes que querían alguna camperita diferente a la que hemos tenido años anteriores que es la palermo que venía con la capucha la capucha no me gusta no la uso algo sin capucha es probable hacer bueno acá está la sin capucha que vos pediste te cuento este es un modelo nuevo la campera se llama edén está confeccionada en algodón tiene un poco de spandex el color es gris melange clarito o sea que te combina con todo con jean te combina con pantalón de así medio de vestir te combina con joguineta te combina para ir al gimnasio te combina es una campera multiuso así que vos que tenés comercio es una prenda que además esto lo usas todo el año bueno usas ahora de medio abrigo lo usas en invierno con otra cosa arriba lo usaba cuando viene la primavera con los primeros calores después en verano te vas de vacaciones te llevas una campera y esta es ideal bueno como verás yo me he hecho fan de este tipo de guante citos porque te dan calor o sea además de tener toda esta parte abrigada te puedes poner los guantes no te entra el frío por ningún lado y si no te gustan bueno simplemente ves que está la costura ahí no se nota y si en caso de que no te guste bueno lo puedes doblar y usar como cualquier otra campera prolijamente no no como lo estoy haciendo yo pero prolijamente lo doblas tenemos dos bolsillos amplios al frente cierre plateado con tirasierre todo vos sabés que en composé todo tratamos acá en domi de que salga un bomboncito y bueno tenemos como ves acá el logo en la parte de la manga y nada más para vos que pediste que no querías mucho logo bueno de a poco viste que yo te digo mandanos lo que vos necesites mandanos sugerencias todo es recibido todo es apuntado y bueno cuando se puede lo vamos haciendo esto viene del talle m que es el que tengo puesto yo hasta el 3x l que es el que está acá que bueno me queda corto acá pero bueno sabe que bien hasta el talle 3x l es larguita o sea que te tapa la cola si tienes pancita no te va a quedar la panza al aire eso es una cosa que nosotros todas nuestras prendas por lo general lo tienen que son larguitas para que no te quedes ahí con la cola o la panza al aire como te decía talle comunes especiales y la semana que viene te traigo otras novedades si tienes comercio no dudes en comunicarte con nosotros esto y otros productos más pues ya está la temporada de invierno ya tenemos todo pedí catálogo consultanos que estamos listos para recibir el invierno nos vemos chau chau chau